Música ¡Ey! 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 Aquí el Rich en Minecraft y hoy os traigo la Sid de la Semana Adelantada Porque hoy es viernes y supuestamente subía una curiosidad muy curiosa Pero me vais a permitir, dadme el lujo de que mañana subo la curiosidad muy curiosa Y hoy subo la Sid de la Semana Y mañana entenderéis por qué, ¿vale? Porque mañana será un día un poco especial y ya veréis por qué Pero bueno, vamos a ir con la Sid de la Semana Así que vamos a poner esto en creativo Y vamos a dar paso al redoble de tambores Y la semilla es... Kitty Cat Sí señores, Kitty Cat Pero además vamos a poner un espacio ¿Y qué significa Kitty Cat? Significa gatito gato Vale, pues vamos a ir aquí Todo esto normal Vamos a aceptar y vamos a crear un nuevo mundo Vale, ahora es cuando vamos a spawnear en el infierno Evidentemente no íbamos a spawnear en el infierno, ¿vale? Hemos spawneado en una jungla Y vemos aquí un desierto Y vemos allí nada, nada, nada y un solo abrasador Así que vamos a mirar las coordenadas, ¿vale? Que estamos aquí al lado Y vamos a hacer barra TP, ¿vale? Menos 175 Vamos a ir a 70 Y vamos a ir a 165 ¿Estáis preparados, chicos? Taran 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 Lo primero que vemos es que estamos en un desierto Y esto pues como que no es una... No es arenisca O sea, lo primero que vemos es un desierto Y una villa que supuestamente debería ser del desierto Pero realmente es de una praedera, ¿vale? Está totalmente inundada, ¿vale? O sea, está inundada, inundada Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí Y como veis pasa por el desierto, por el desierto Aunque realmente empieza en lo que sería la praedera Pero es bastante alucinante, chicos Vamos a ir por aquí, por aquí, por aquí Para que veáis toda la... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué naices es eso, chicos? Pues sí, es una pirámide Pero antes me gustaría enseñaros bien, bien Cómo sería la ciudad O sea, la villa Desde aquí arriba Mirad Sería algo así La verdad es que bastante bonita Y totalmente inundada Y vamos a ir aquí A esta pirámide, ¿vale? La verdad es que está al lado del spawn Y bueno, es una fuente de recursos increíble Y ya para poder comerciar Y aquí, bueno, pues... Una pirámide, ¿vale? Con un arquero dentro Que se va a llamar... ¿Cómo te vas a llamar? Te vas a llamar... Arco Vaya nombre más original Y... Solo espero que... Ahí Que no vaya a ser que caiga el esqueleto y me trole Y lo que hay dentro de esos baúles Es esto Oro, metal Y nada más que eso La verdad es que es un poco triste Los baúles que hay dentro ¿Y por qué no dices Hay un creeper ahora? ¿Por qué? Y nada chicos Esta sería la seed de la semana, ¿vale? O sea, increíble tener tantos recursos Cerca del spawn A unos 100 cubos Y ya tener para hacer una burrada de cosas con arenisca Y una burrada de cosas con madera Y con todo Así que nada Espero que os haya gustado mucho la seed de la semana Y estaros atentos a la cantidad extremada de vídeos Que van a venir mañana Así que... ¡Hasta otra! ¡Qué vistas más bonitas, por Dios! ¿Habrá algo en la jungla? ¿Quién sabe? ¡Chicos! ¡Exploradla! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.